Hola, ¿cómo están comunidad de YouTube? Mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God World Collector y sean bienvenidos a una nueva emisión de la guía del coleccionista aquí en mi canal y pues el día de hoy vamos a estar analizando las figuras que salieron para esta San Diego Comic Con 2018 en las cuales se pueden apreciar la figura de Mondo, que es la que se encuentra ahorita y también se mostraron las figuras que van a salir para la edición Ultimate de NECA entonces vamos primero a analizar esta figura con las imágenes que se filtraron de la Comic Con como puedes ver aquí se encuentra Kratos, se encuentra muy bien detallado tiene muy buena pinta los detalles de los brazos, de la ropa que está usando Kratos la cara de hecho se parece bastante, está muy bien lograda, muy bien trabajada también las cicatrices, los accesorios de las armas, todo está muy muy bien logrado pero en el caso de que tú quieras ser coleccionista y quieras elegir una de las dos porque quizás no te ajusta el dinero o porque nada más puedes comprar una pues aquí te voy a decir cuál es tu mejor opción entonces esta edición como pueden ver la de Mondo viene con esta cabeza intercambiable junto con las espadas del caos así como aparecen tal en el juego lo cual es un detalle bastante padre y pues ahí como puedes ver también se puede apreciar un poco lo que es la ropa de la figura esta cabeza intercambiable que en lo particular no se me hace tan padre parece, no sé, no le da como esa pinta de Kratos enojado o Kratos furioso es más como Kratos abriendo la boca, algo así pero está bastante bien realmente en los detalles se la rifan muy bien Mondo y pues esas fueron las dos imágenes que se alcanzaron a filtrar de la figura de Mondo y acá se encuentra como luce la figura en su forma ya entera junto con la que es la cabeza intercambiable y se encuentran ahí las espadas los detalles como pueden ver están bastante bien logrados en lo particular el hacha, la forma que tiene el hacha y el material también se ve de bastante buena calidad el precio todavía no se libera pero se supone que va a ser liberada para el cuarto este, cuarto cuatrimestre de este año así que más o menos como eso de octubre, noviembre ya estará lista a la venta es un artículo bastante padre si eres coleccionista de figuras y por otro lado se encuentra la figura de Neka y pues en la figura de Neka vemos que tiene a Atreus a su hijo aquí se encuentra Kratos si te fijas la cara en este caso de la figura de Neka de Kratos no luce tan parecida al juego si la figura de Mondo tiene unos puntos extra en eso pero el detalle aquí es de que son figuras prototipo entonces no es lo mismo tener la figura prototipo a la figura final incluso ahí en las características de la figura en la Comic Con de San Diego te lo explican y te dicen que solamente son figuras prototipo que la versión final puede tener diferentes cambios y entonces es un poquillo malo porque a veces incluso yo se los comentaba a ellos de que se enfocaran en mostrar la figura lo más cercano que nosotros vamos a tener porque como que es el gancho de las figuras al menos así pasa mucho en Sensella que la figura luce mucho más bonita y al final pues no, nada que ver con el producto final y aquí pues con la figura de Neka la Ultimate Kratos en Atreus 2 Pack que también va a salir para el cuarto cuatrimestre del 2018 pues ahí si te fijas los detalles también Neka nunca se ha, nunca le ha chafiado realmente siempre saca cosas con bastante calidad muy buen precio y buena calidad y me imagino que la figura ha de ser una figura como de unos 7 pulgadas no se sabe exactamente de qué tamaño va a ser exactamente pero me imagino que es más o menos de ese tamaño así luciría mejor la figura porque una figura también muy grande eso me pasó mucho con la figura que yo tengo de Kratos la grandísima que yo tengo de 16 pulgadas y realmente no luce tan bonita como la figura de las 7 pulgadas así que créanme que tener una figura también muy grande no luciría tan bien entonces yo siento que es de 7 pulgadas lo más probable también las figuras tienen bonitos detalles los rostros de Atreus en Atreus realmente si se lucieron bastante luce también muy parecido al juego y tienen estas características de la espada con estas cosas de fuego varios accesorios que en el juego Kratos tiene y lo cual eso hay que agradecérselo porque realmente Neka ahí se lució en agregarle esas características a las armas que ahorita van a ver qué más aquí está Atreus, las flechas los detalles como pueden ver muy muy buenos y acá por el otro lado puedes ver ya en esta imagen lo que es ya la espada con las llamas y ahí se encuentra también la figura de Mimir la cabeza de Mimir más bien para complementar la figura también los detalles en la ropa está muy bien, muy bien hechos las espadas de hecho las espadas del caos que maneja Neka no se parecen tanto a las espadas que se encuentran en el juego realmente Mondo tiene puntos en ese aspecto de que la figura está más enfocada y más bien lograda en el Kratos que aparece en el juego y en las armas que trae aunque si está más limitada en la cuestión de que solamente trae la hacha y las espadas y una cabeza intercambiable y aquí por otro lado tenemos lo que es Atreus tenemos las armas y tienen como esos efectos de color aquí de fuego y de hielo y todo eso y eso como que a veces influye más en los compradores más que la figura tenga más parecido también podemos pasar a la siguiente figura donde aparece nada más la cabeza de Mimir y también mismos detalles bien lograda la figura está también el corte en la cabeza la barbilla y también está muy muy bien hecha lo que es la cabecilla de Mimir un plus y pues de hecho eso son las tres cosas de aquí de Neka como se mostraba de hecho creo que se me olvidó descargar la figura donde aparece la imagen más bien donde aparece el hacha Leviatán ahí medio se alcanza a ver que tiene un efecto de hielo pero si si venía la imagen esa igual yo los invito a la página de Playstation que lo chequen ahí van a estar las las imágenes ya listas igual también si me siguen en mis redes sociales yo subí unas imágenes ya que son más o menos las mismas que aquí se les estoy mostrando pero este les va para que se den una idea de cómo lucen y pues el veredicto final sería cuál de estas dos figuras sería la elegida para que ustedes la compren pues en lo particular se me ponen a elegir cuál de estas dos bellas figuras sería la mejor opción más bien por costo-beneficio yo me voy más por la de Neka porque Neka este te da muchísimo más no se sabe ahorita el precio realmente que pueda tener una y otra eso también puede variar en la decisión de la persona pero hasta por el momento la mejor opción es la de Neka por todo lo que te ofrece porque te ofrece una figura doble te ofrece Atreus te ofrece la cabeza de Mimir te ofrece las espadas con las llamas el hacha también con el efecto de hielo y pues Atreus junto con ustedes saben la vestimenta el cuchillo que trae entonces esa por el momento sería la mejor compra entre las dos figuras pero si tú quieres más detalles una figura más parecida a lo que es el Kratos del juego pues yo creo que Mondo sería tu mejor opción pero obvio como les digo eso puede variar también un poco con el prototipo ya ven lo que pasó con la de Square Enix que también lucía muy bonita y al final no sé la cara de Kratos era completamente distinta y como que ese era el enorme fail que tenía esa figura pero pues viendo el precio y viendo todo lo que te ofrecen ya tú decidirías cuál sería tu mejor opción a mí en lo particular me quedaría más con la de Neka por todo lo que ofrecen por tu dinero que por el momento no se sabe cuánto es pero al menos se me hace más más este interesante esa figura y bueno chicos pues ustedes díganme en la caja de comentarios cuál de las dos figuras van a comprar cuál es la que sería la mejor opción para ustedes y pues yo lamentablemente tengo que comprarme las dos quiero o no y pues nos vemos para la siguiente vez chicos ya saben cualquier cosa está allá abajo en la caja de comentarios escuchándolos nos vemos para la siguiente vez hasta luego